Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Entonces con mi mamá Marlene Favela y mi padre Jorge Salinas y mis hermanos Alenones y Michelle Renault, pues tenía que, no podía salir así. Y hicimos muchas pruebas para cambiar el color a castaño y la verdad es que quedé muy contenta con el resultado, pero creo que ya es momento de regresar a mis raíces, al color de cabello de mi mamá porque lo heredé. ¿Mieres así, natural, en teoría? ¿En serio? Sí, mira mi raíz, güerita. No. De hecho, ¿sabes qué? Ese era mi problema con el cabello castaño, me salía tan güera la raíz que parecía calva a las dos semanas. Entonces era como de ya, hay que darle cambio, hay que hacer algo diferente y pues qué mejor que regresar a como soy. Me siento muchísimo más cómoda. Así os reto, que si adoyes todas las luces que nos ponemos todas las mujeres. Sí, no, y aparte sabes que está padrísimo porque el poder cambiar de imagen y cambiar de look tan drásticamente y que la gente te vea diferente, que te vea con otros ojos y darle esa vuelta a la imagen y interpretarte personajes diferentes, sobre todo. ¿Sabes qué es lo bueno? Que entonces también te sales por la tangente con los reporteros porque dicen, ahí va la de los conflictos con Gabriel Soto, entonces como ahora eres güera, ya nadie te reconoce. ¡Ja, ja, ja! Está increíble, mira, espero que no digan eso los periodistas, por favor. Quiero valerme por mí misma, no por los conflictos con Gabriel Soto, oigan. Ya ves que aquí, suéltalo aquí y decían que ya vivías con él, que te habían grabado, que él, que tú entras... Yo les presento a mi nuevo galán, miren, miren, aquí estamos, no les digas... Mi nuevo amor, ¿verdad que nos la pasamos increíble en los Univision Deportes? Quedamos, quedamos que íbamos a guardar el secreto, Irina. Perdón, perdón, es que me están relacionando aquí con conflictos en no sé qué, aquí te quise presentar oficialmente. Bueno, ahí está Irina, de mi modo, oficialmente. Ya, 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 ya lo dijo. ¿Quién lo soltaron? Perdón, perdón. Oye, pero de eso se trata, ¿no? De tomar también los comentarios y cuando son verdad asumirlos y cuando no, también dar la cara. Híjole, pues yo digo que hay que tomar las cosas de quien vienen, la verdad es que creo que ya es el momento de darle vuelta a la página y ya no estar especulando más y porque de verdad ya no hay nada más que agregar, no hay nada nuevo que decir. Ya todo está dicho, ya todo está más que claro, más claro que el agua, tanto por mi parte como por parte de Gabriel, como por parte de todos los involucrados. Entonces, lo haga lo que sigue. Muchas gracias. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí con Angélica Palacios. Soltamos lo que otros... callan. Hasta la próxima.